Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir esta situación de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. En el vídeo de hoy hablaremos nuevamente de cuestiones de trabajo, de cómo las empresas se están adaptando a esta situación y, sobre todo, cómo las personas dentro de las empresas se están adaptando a esta situación. Si es que se están adaptando. Porque, bueno, el tema de hoy es la productividad, ¿no? La productividad de las empresas en esa situación que, efectivamente, bueno, ha sufrido una merma importante porque todas las empresas se tienen que, y todas las personas se tienen que adaptar a esta situación y no tienen claro cómo hacerlo, no tienen un referente, ¿no? Sí, es cierto que estoy escuchando, por parte de clientes, amigos, el hecho de que, bueno, consideran que, están viendo que las personas se están haciendo un esfuerzo considerable y que dentro de lo que cabe, dentro de lo que podría haberse imaginado en un pasado no muy lejano, están funcionando mejor de lo que creían o lo que pensaban que podría haber sucedido, ¿no? Pero, bueno, eso no quita la cuestión de fondo. Están siendo productivos, productivas. Ahí yo tengo mi duda. Tengo mi duda por una simple razón. O por dos razones, ¿no? La primera es porque no tienen una referencia. Realmente, las empresas están enfrentándose ahora a una situación nueva. Para las personas es la primera vez con la que tienen que lidiar con determinados procedimientos de trabajo, determinados formatos de trabajo. Y, bueno, como aquella persona que cuando inicia a ir al gimnasio o iniciar una actividad deportiva, y, bueno, se siente que la está llevando bien, pero no sabe dónde está su límite y no conoce hasta qué punto puede mejorar y puede incrementar su performance, por así decirlo, sus resultados, ¿no? Sí, es cierto que lo que yo puedo considerar es que mucha gente se esté posiblemente autoengañando, esté considerando que estás siendo productiva y no lo estás siendo. Posiblemente estés pensando que estás siendo productivo y no lo estás siendo, ¿no? Y esto tiene que ver también con otro factor, ¿no? Es lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que son Dunning-Kruger, son dos investigadores que hallaron, digamos, una manera de funcionar de las personas a través de la cual las personas más incompetentes normalmente, o las personas que no tienen un nivel de competencia, mejor dicho, digamos, de alto nivel, suelen considerar que, sin embargo, suelen considerarse muy preparadas, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Sucede precisamente porque desconocen el contexto en el que se están moviendo, no tienen un conocimiento muy específico, muy profundo de la temática y creen que con lo que saben pueden funcionar, ¿no? Bueno, posiblemente es lo que esté pasando en muchas personas, ¿no? No tienen una referencia, no tienen un conocimiento, no saben todo lo que se podría mejorar trabajando en manera remota y, bueno, simplemente se sienten muy productivo, pero no puede... esa falta de comparación hace que... y falta también de información y experiencia hace que, bueno, en el fondo no sean... no estén dando lo máximo de sí mismos, ¿no? Posiblemente con la experiencia se den cuenta, con los errores también, se den cuenta de que hay cosas que pueden mejorar y poco a poco esa conciencia, ¿no?, de la mejora y de no ser tan hábiles va calando hasta el punto de ver las cosas más reales o realistas, ¿no? Eso posiblemente te esté pasando a ti también si es que consideras que estás siendo muy productivo o productiva en trabajar en remoto. Trabajar en remoto implica toda una serie de adaptaciones, implica toda una serie de decisiones y de cambios, de los que ya te he hablado en otro vídeo, te saldrá posiblemente la etiqueta por aquí o por aquí y... para ver ese vídeo si es que consideras que te interesa esta materia y, por tanto, bueno, no es tan fácil determinar si una persona está siendo productiva o no. De hecho, yo creo que una de las grandes transformaciones que se va a dar en las empresas es instalar o implementar figuras que ayuden el desempeño de personas en el trabajo en remoto, ¿no? Determinados managers o gestores del talento especializados en ayudar a las personas a incrementar su performance, a ser más productivas desde casa, mejorando claramente sus hábitos, ayudando a mejorar procesos, viendo necesidades y trasladándolas para que se puedan atender desde la organización, ¿no? Y eso va a ser algo que, desde luego, posiblemente uno de los puestos de trabajo, una de las funciones nuevas que vayan a surgir a partir de esta situación histórica que estamos viviendo. Y bien, ¿tú qué tal? ¿Te sientes productivo, productiva? ¿Te habías parado en reflexionar sobre ello? ¿Considera que a lo mejor eres víctima, entre comillas, del efecto Dunning-Kruger? Es decir, te estás sintiendo muy preparado, muy preparada, pero simplemente eso es porque no tienes información y tienes muy poca experiencia con ello. En fin, me gustaría que lo comentaras precisamente en la caja de comentarios de abajo para dar lugar al debate y ver de qué manera te puedo ayudar. Bien, y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a seguir más vídeos sobre esta temática próximamente y vas a ser de los primeros en ser avisado en el momento en el que se publique. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!